Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Gonzalo Goy, venimos desde Nueva York. Gracias Ganolay, la presentación de ayer de Shine estuvo grandioso, espectacular. Me gustaría que todos los que faltaron, mis compañeros de Nueva York, me gustaría que estuvieran aquí para que aprendieran un poquito más lo que es vivir aquí en Los Ángeles, compartir con todos, conocer mucha gente grandiosa que tiene mucha profección. Yo soy Ganolay. Gracias.